Recibe a los grandes aquí en San Martín, con los brazos arriba y los aplausos bien fuertes, porque a este escenario llega el señor Gerardo Revive, ¡nuestro aplauso! Dice de mí que yo he sido un libro ayer, donde mucha gente ha escrito no hagas caso a nada en el cielo, que en la encuesta nadie supo escribir nada, no dejaron en la fe ya, nadie me importaba. ¡Gracias! 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 Gracias queridos amigos, mis divinas ramitas, con mucho gusto, con todo mi cariño, con todo mi respeto para ustedes, siempre me ha gustado más el aplauso del pueblo que el aplauso de miles y millones de gentes en otros países. Yo quiero decirles que no soy ni me ha apodado el número uno, ni la, ni Juan Camané, soy simplemente Gerardo Reyes, el amigo del pueblo, el amigo de ustedes. Gracias queridos amigos, mis canciones de mi corazón, un reviviente de todo para ustedes, un reviviente de canciones, bonitas para todos. Música Llevando a la estación del pueblo adonde voy, te mando el teléfono pa' que sepa que das de vos. Música También la dirección de tu calle donde estés, y así nos escribimos la vida de acá, un reino. Música Abrázate de mí. Música 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 Más feliz, llevando tu calor, que yo hice de todas las áreas entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, así de tarde yo no volver, que el día que vuelva por aquí, si voy por otras tierras también te veré. ¡Más feliz, que el día que vuelva por aquí, si voy por otras tierras también te veré. Gracias. Es para mí más grande esto, este regalo de parte de ustedes también, porque viven aquí y en los alrededores. Para todos ustedes les agradezco, en mi recámara, se los juro, porque no puedo echar mentiras. Para esa iglesia hay muchas imágenes de donde tienen que venir, no llevarme de aquí algo tan querido para nosotros. ¡Muchachos bonitos! 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 Horrible desencanto, seguir sufriendo canto, y derramar el grato con un lejano amor. Vivir desesperado, vivir anormentado, sentir que estás cansado, también dolor, cargando con mi cruz. Camino por el mundo sin pesar, como un judío errante escuro, en sombras y sin luz, cariño y sin amor. Pasión ya por dentro y sin calor, hasta que Dios al fin, me dé otra vez su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!